Muy buenos días y bienvenido a las noticias del Norte del Estado. El noticiero La Voz de Nevada, Reno, es patrocinado por Roberto Stacochop, con locales en Reno, Sparks, Carson City y 55 locales en el sur de Nevada, y por Silver Summit Health Plan. Y ahora, las noticias y el pronóstico preciso con Lupita Humildad y Alex Orozco, en el noticiero La Voz de Nevada, Reno. Amigos, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Es martes 20 de abril. Yo soy Lupita Humildad y le presento las noticias para todo el norte de Nevada. Bomberos de Reno y Truquimedo lograron controlar el incendio que se presentó en una vivienda ubicada sobre la Mariner Cov Drive en Stead la mañana de ayer lunes. De acuerdo al reporte de los traga humo, hubo una víctima que tuvo que ser trasladada al hospital para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha determinado la causa del siniestro. Hace unas semanas le informábamos el rodeo de Reno, que se llevaría a cabo de nuevo este año luego de haber sido suspendido el año pasado a causa de COVID-19. La noticia ahora es que el evento se llevará a cabo a toda la capacidad del Centro Ganadero de Reno Sparks. Los organizadores ya están trabajando en el plan de acción que debe ser presentado a la autoridad, y dado que el gobernador Cisolak anunció que las restricciones en capacidad serían levantadas a partir del primero de junio, confían en llevarlo a cabo. Seguirá siendo obligatorio el uso de mascarillas y para evitar contactos, los boletos serán electrónicos y podrán ser descargados a partir del primero de mayo. Durante el fin de semana, el condado de Guasho detectó 148 casos nuevos de COVID-19. En el mismo lapso, se dieron 120 altas, con lo que la tendencia que se había estado registrando en la que eran más los pacientes recuperados que los contagios se ha detenido. El promedio de casos positivos elevado a siete días ha regresado al 7.2%, por lo que hacen la invitación a seguirse cuidando, pues de otro modo, los avances en regulaciones que se han tenido podrían perderse en caso de un brote importante de COVID-19. El condado de Guasho reporta que a menos 2.000 personas que ya recibieron la primera dosis de la vacuna no han regresado por la segunda. De acuerdo a James English, quien está a cargo del combate a la pandemia en esta demarcación, han instalado un nuevo sistema para apartar citas, mismo que es más sencillo de utilizar y esperan que con ello se incremente el número de personas que acceden al antígeno. Señala que hay más de 8.000 citas disponibles e invita a toda persona mayor de 16 años a reservar la suya, y especialmente a quienes ya recibieron la primera dosis para acercarnos así a la recuperación. El fiscal general de Nevada, Aaron Ford, reiteró la advertencia a evitar compartir fotos del comprobante de vacunación en redes sociales. Advirtió que estas tarjetas contienen datos que facilitan a los ladrones de identidad su actividad. Recomendó no estar alardeando en redes sociales del lugar donde acudirán a vacunarse, pues pueden hacerse blanco de los maleantes. Al día de hoy, el 42% de los adultos en Nevada han recibido por lo menos una aplicación de la vacuna. El Distrito Escolar de Carson City informa que el calendario escolar terminará justo como está previsto. Indican que no se repondrán los días en que fueron suspendidas las clases por causas meteorológicas, pues ya estaban contemplados desde un inicio y no superaron la cantidad para la que se preparan regularmente los planteles. Señalan que los temarios serán cubiertos por completo de acuerdo a las regulaciones estatales. Alex Orozco, vamos contigo a danos el pronóstico del tiempo. Claro que sí, Lupita, con mucho gusto. ¿Qué tal, amigos? Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Y es que, mire usted, estas son las condiciones que tenemos hacia las próximas horas. Este frente dejó algo de inestabilidad. Estaremos viendo algunas precipitaciones en la región, sobre todo del lado de California. Pero vámonos al detalle. Así le cuento lo que usted puede esperar para este martes. Sparks tendrá una temperatura por los 63 grados. Carson City en los 66. En Elco sigue la temperatura debajo de los 60 grados. Aquí para nosotros, en Reno, luego del amanecer en los 30, vamos a ver la máxima en los 64, con muy poco viento a lo largo del día. Mejoran las condiciones para mañana miércoles. Tendremos los 70, bajan poquito hacia jueves y viernes, y vuelven a subir el sábado a los 64 grados. Este es el pronóstico del tiempo. Yo me encargo de que sea preciso. Usted encárguese de que sea útil. Ha sido todo un placer. Nosotros regresamos mañana con más noticias. Estamos en las redes sociales y nuestra plataforma, lavozdenevada.com El noticiero La Voz de Nevada Rino es patrocinado por Roberto Stacochop, con locales en Reno, Sparks, Carson City y 55 locales en el sur de Nevada. Y por Silver Summit Health Plan.